Cualquier idea que a Don Miguel le parezca genial, la convierte en una obra de metal o madera. Sus creaciones tienen formas peculiares y mensajes profundos. Descubrí con mi abuelo, porque él era mi padre y mi abuelo a la vez. Entonces cuando aprendí a manejar la madera en el taller, me di cuenta que tenía habilidad para ello. A la edad de 11 años yo ya estaba haciendo cosas así, tallados en respaldos de cama. Soldó el hierro y formó la anarquía interior, como nombró a su trabajo para representar las penas y decepciones que envuelven el alma de los humanos. El desorden emocional que llevamos internamente, o sea, para mí es un problema emocional cada uno, ese rostro que no enseñamos. La metamorfosis es una de las obras más especiales, con la que juega con la mente de quienes la ven. De lado parece el perfil de una jovencita, pero de frente es el rostro de una anciana, expresando que aun cuando los años arrugan la piel de una mujer, el corazón sigue joven y vivaz. Una de sus obras más emblemáticas fue llamada La Mujer y la Bestia. Don Miguel representó a una joven, abrazando a un misterioso ser, con cuerpo de perro y rostro de humano, como significado del instinto del hombre. Fue tallada en madera y con detalles, como el rostro y el cabello perfectos. Trabaja en su taller en la colonia Sacamil de Mexicanos. Vivió varios años en Estados Unidos, donde recibió premios como mejor escultor. La obra más popular de Don Miguel es el Cristo de la Paz, de la que guarda fotografías. Me encontré con el Pacastrato, que era el canciller de la República en esa época. Hacíamos un Cristo, rompiendo un arma con su poder. Le dio la tarea de darme las armas que habían ocupado en ese conflicto. Le quitaron piezas y todo, pues no me las dieron que se pudieran manejar. ¿Y le hizo la escultura? Yo hice un diseño. ¿Sí, tú, doctor? Le hizo en 1992 como símbolo de los Acuerdos de Paz. También ha hecho otros trabajos en bronce, creaciones que pronto pretende exhibir en Houston, Estados Unidos. Liliana Díaz, Código 21. No, no.